ok ya me voy a arrancar después de como una hora y media venir subiendo la cuesta desde aquí es pura bajada hasta donde está la camioneta casi primero es que me voy a entrar por esta vereda vamos a ver como nos va un saludo No, aquí me mato. Luego, luego azoto. Si me voy por ahí para abajo. Están muy empinadas estas. Estas bajadotas. Están bien. ¿Qué? ¿Qué? Sí, está bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh, man. ¿Estás bien? Sí. ¡Oh! ¡Holy smokes! ¡Out of nowhere! ¡Yeah! ¡Holy shit! ¡It's been a long time since I fell! ¡Yeah! ¡You talked to me for one second! ¡You got distracted! ¡Yeah! ¡Right here! ¡Yeah! ¡And it's the most... ...uh... ...you know... ¡Mellow! ¡Yeah! ¡Not even dangerous! ¡Yeah! ¡Always, always, always keep your eye open! ¡Ah! I know... ...once you get a... ...a little confidence... ...that's when you go down, right? ¡Fuck it out! ¡Oh my god! ¡Yeah! It's still getting more crazy! I know... ...I've been having... ...you know... ...fun and... ...you know... ...couching, but... ...right here it was like... ...I don't know where... ¡It's all the grass too! ¡Yeah! ¡It's underneath the grass! Yeah... ...let me see... ...not a scratch! Yeah, good, good! That's good, huh? Yeah, fuck yeah... ...everybody crashes! Yeah, I know... ...I mean it's been... ...last time I crashed... ...it was a... ...a... ...foror... ...and... ...it was... ...in the sand... ...I got... ...um... ...wash out! Yeah, exactly... ...I lose control and then... ...fail... ...but it was... ...it was just nothing... ...this... ...this was more... ...violent... ...yeah... ...oh man... ...alright, be safe... ...yeah, I will... ...yeah... ...alright man, take it easy... ...we'll... ...we'll see how it goes... ...ah, qué buena caída me di... ...pero no me raspe nada... ...caí como... ...en lo bonito... ...jeje... ...ay, pues es que sí está fea esta bajada... ...está peligrosa... ...me quedé un ratito tirado pensando... ...dónde, dónde es donde me duele más... ...y no... ...todo estaba bien... ...creo que mi error fue que le enfrené mucho enfrente... ...ese fue el error... ...lo bueno que traigo guantes y casco... ...no, y aquí está tranquilo... ...aquí ya no pasaba... ...bueno, si me despido si azoto da, pero... ...no hombre, allá arriba está feo... ...sí fue la llanta de adelante, la enfrené mucho... ...por eso... ...por eso azoté... ...error humano... ...no, y aquí está bonito, olvídense... ...ya... ...comparador... ...y antes de que me cayera estaba... ...estaba más feo... ...me cayó donde estaba más bonito... ...lisito, no había piedras... ...era puro sacatito... ...de todos modos... ...azoté como una... ...vaca vieja... ...hijo eso... ...o sea, bien, bien... ...descontrolada... ...la bicicleta... ...en cuestiones de... ...segundos pasó todo... ...cuestiones de segundos... ...ya estaba tirado en el suelo... ...está bonito... ...primera vez que vengo por este camino... ...a ver dónde me encuentro a mi tío... ...traigo un raspón aquí... ...pero no, no, no... ...no está tan grande... ...ay, juez... ...no, pero no está allá arriba... ...no, de volada bajé... ...ah, tan rápido tenés... ...te acabas de decir que... ...estamos allá arriba... ...qué pena Dios... ...tengo 20 minutos... ...que vengo de allá arriba... ...qué cree... ...me caí... ...me caí a la fregada... ...en lo mero parejito... ...me encontré al gabacho otra vez... ...estás panando... ...ah... ...sí ve la cámara cómo quedó... ...raspada... ...y yo... ...no, no me raspe... ...mira, traigo este hollin... ...este hollinazo aquí... ...y... ...y aquí... ...aquí mire, me raspe... ...sí ve... ...esto... ...pero nada... ...nada grave aquí... ...un rasponcillo... ...y que no... ...traía los guantes... ...y traía... ...pues el casco y todo... ...pero... ...pero... ...sí caíste lleno hasta abajo... ...sí, sí, hasta abajo... ...soltaste la bicicleta... ...pues caí arriba de la bicicleta... ...porque... ...es que donde él está... ...espanando estaba una curvita... ...y yo le saludé... ...y me descuidé en ese ratito... ...y... ...y le enfrené mucho la de adelante... ...y fue cuando caí... ...uy... ...te miró... ...un cabala de rega... ...no, allí me rodeé... ...y me dice... ...oh my god... ...are you ok... ...y ya... ...empezamos a platicar... ...y le dije pues... ...leme... ...leme si... ...leme si... ...es donde me duele más... ...y... ...se ve que aquí... ...me di otro rasponcillo... ...la... ...no sé si traigo raspón... ...nada... ...aquí... ...eh... ...aquí sentí también un tallón... ...pero fue del... ...del casco... ...y no, de las manos... ...no, nada... ...o sea que allí... ...hecho un liacho... ...jajajaja... ...y ya tenía mucho... ...que no me caía... ...allí no me... ...no me caí por feo... ...me caí por descuidado... ...y por verle... ...enfrenada enfrente a la mugre yata... ...fue... ...del piloto... ...no, no fue error de... ...del terreno... ...no... ...el terreno no fue... ...ni la bicicleta... ...fue que... ...platiqué con él... ...le dejé ir a la bicicleta... ...le enfrené de más... ...y en cuestión de... ...un segundo... ...en un segundo... ...ya estaba en el suelo ya... ...con las patas para arriba... ...jajaja... ...hijo eso... ...pero mire... ...Rasponcillo sin chiste... ...sí, no... ...no pasó a grande... ...de perdón hubiera venido... ...todo ensangretado ya... ...para que dijera... ...de veras me caí... ...pero nada... ...a gusto... ...me quedé un rato ahí acostado... ...pensando... ...dije... ...no me voy a mover... ...a ver dónde siento más dolor... ...y no... ...nomás sentía este talloncillo... ...y aquí y aquí... ...y me dice... ...are you ok... ...ya iba... ...el miró que no caí feo... ...no me falta tanto ya... ...no ya... ...ya está cerquita... ...oiga si miró que... ...creció el... ...el arroyo... ...no... 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 ...no...